Yo soy Jesús de Espinoza, me les voy a presentar Y vengo de gente humilde, nunca lo podré negar De chico no tenía nada, y le tenía que buscar Cuita pa' tierra bonita, pueblito de San Miguel Por los cerros de aquel pueblo, hace un tiempo trabaje Sembrando amapola y mota, y así comprar pa' comer Atrás dejé mi pueblito, nos tuvimos que salir Por la costa de Acapulco, donde nos tocó vivir Y Cuernavaca, Morelos, también nos miro sufrir Mucho agradezco a mi padre, porque siempre me apoyó A los veinte años cumplido, tomé una gran decisión Me vi en Estados Unidos, y a pasar él me ayudó Y ahí le van los saludos para mis hermanos, Silvestre y José Hasta Cuitapa, Guerrero, Viejón, y puro pa' delante Cruzando por la frontera, está bien cabrón de más Lo digo porque aquel día, a mí me quería chingar Gracias a Dios y a San Judas, nada me pudo pasar A mi padre le agradezco, solo nunca me dejó Tiene todos mis respetos, y admiro mucho al viejo Mi hermano Marce y el Javi, siempre estamos al millón Washington donde navego, la suerte ya nos cambió Gastando billetes verdes, si se presta la ocasión Hace un tiempo le sufrimos, hoy la vida nos sonrió La mujer que no me quiso, no quiero volver a ver Por mujeres nos sufrimos, si se va una llega en tres Para que perder el tiempo, es mejor pasarla bien La mujer que no me quiso, no quiero volver a ver La mujer que no me quiso, no quiero volver a ver